Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una nueva clase de Políticas Públicas en la que vamos a seguir trabajando y analizando juntos los distintos conceptos del proceso de Políticas Públicas. En la clase de hoy vamos a trabajar con el concepto y el proceso de implementación y en realidad lo vamos a hacer en articulación con las dos clases anteriores. Esa es la que aborda e intenta realizar una definición del proceso de implementación a partir del texto de Roth y Deubel y la que ofrece un modelo teórico del proceso de implementación que analizamos cuando leímos juntos el texto de Van Meter y Van Horn. En la clase de hoy vamos a trabajar con un texto que se encuentra dentro del manual de Aguilar Villaneva sobre la implementación de las políticas públicas que es un texto de Reyn y Rabinovich. que lo que hacen es hacer un abordaje respecto de qué imperativos o condicionamientos actúan sobre el proceso de construcción de la implementación de una política pública. Al respecto es muy importante y muy relevante considerar de qué manera definen o desde dónde se posicionan nuestros autores para pensar el proceso de implementación. Por un lado es imprescindible marcar que todo proceso de implementación implica al menos tres aspectos. Por un lado el establecimiento de ciertos lineamientos o preferencias generales del gobierno o de las instancias gubernamentales que se ven plasmadas en los objetivos de una política pública y que implican las metas que esa administración pretende alcanzar. Pero a su vez aparecen dos instancias más que son relevantes en la construcción de ese proceso de implementación. Todo proceso de implementación es un proceso mediado por actores dicen Reyn y Rabinovich. Esto quiere decir que van a intervenir un conjunto de actores que van a llevar a cabo este proceso de implementación pero que muchas veces pueden tener acuerdos pero a su vez intereses contradictorios que pueden afectar la legitimidad o la viabilidad de ese proceso de implementación. Y por último, todo proceso de ejecución de una política pública requiere necesariamente de negociación. Es decir, acuerdos y pujas de poder y de intereses que van a incidir en la estabilidad, la regularidad y el llegar a término de ese propio proceso de implementación de las políticas públicas. Por eso es muy importante tener en cuenta estos tres aspectos para empezar a pensar cuáles son los imperativos y los condicionamientos de la implementación. Y en ese sentido sostienen nuestros autores que existen al menos tres imperativos o tres condicionantes del proceso de implementación de las políticas públicas. Por un lado, vamos a encontrarnos con lo que los autores llaman el imperativo legal. Por otro, se va a presentar en el proceso lo que se llama el imperativo racional burocrático o racional administrativo. Y por último, un imperativo de carácter consensual, que tiene que ver con la negociación política, que ahora lo vamos a ver o lo vamos a intentar definir. Para ello también es imprescindible considerar que no solo juegan o se ponen en juego estos tres imperativos, sino que además nuestros autores parten de una hipótesis. Y la hipótesis es que los procesos de implementación son necesariamente circulares. Esto significa básicamente que no hay una linealidad que sigue una serie de pasos o secuencias. Si bien hay momentos del proceso de implementación, son siempre circulares estos momentos y hay una retroalimentación. Pero a su vez siempre hay, dicen Rey y Rabinovich, desviaciones. Es más, la hipótesis central del texto es que detrás de, o después si se quiere, de la definición de los lineamientos generales de la implementación, hay una desviación. Y esa desviación se produce por el juego de estos tres imperativos que acabo de mencionarles. Vamos ahora con el primer imperativo, lo que se llama el imperativo de carácter normativo o legal. Y este imperativo tiene que ver con el establecimiento de los objetivos, las preferencias y las líneas generales de una política pública, que antes de ser implementada aparecen marcados en el texto normativo, en la ley o en cualquier otro instrumento de carácter normativo que haya sido sancionado por un comité legislativo y que haya fijado las líneas que van a condicionar la implementación de una política. Es decir, no hay implementación sin un instrumento que sirva de alguna manera como punto de partida para llevar a cabo ese proceso de implementación. Por lo general es un instrumento de carácter legislativo. Más rigidez y más, si se quiere, peso sobre el proceso va a tener este instrumento normativo. Peso quiere decir que va a condicionar el proceso de implementación. Si el comité legislativo, dicen Reyn y Rabinovich, es un comité legislativo que tenga al menos experiencia, que tenga pericia técnica, que tenga la capacidad de sostener acuerdos a nivel parlamentario respecto de los distintos objetivos de la política y sobre todo que consiga el acuerdo y el apoyo de otras instancias gubernamentales. Es decir, si existen consensos legislativos lo suficientemente amplios para llevar a cabo y plasmar en el texto de lo que va a ser el instrumento que va a funcionar como elemento prescriptivo del proceso de implementación, ese proceso de implementación va a estar necesariamente condicionado por un marco normativo determinado. Ahora, si existen tensiones, conflictos, desacuerdos, o la pericia técnica es demasiado vaga, demasiado abstracta, o en todo caso los acuerdos son parciales, van a intervenir necesariamente otras instancias, y no va a tener tanto peso ese elemento o ese imperativo normativo. Y eso nos lleva al segundo imperativo, que también puede tener una altísima gravitación en los procesos de implementación, y es el imperativo burocrático administrativo o el imperativo racional burocrático administrativo, que tiene que ver con el rol que cumplen las burocracias administrativas en los procesos de implementación. Estas burocracias administrativas en los procesos de administración pueden obedecer, como dijimos antes, los marcos normativos, pero cuando existen áreas grises, cuando existen áreas blandas en los textos que fijan los lineamientos de la política, esas burocracias pueden actuar no tanto en función de las líneas generales de la norma que establece la implementación de una política en determinada dirección, sino en función de su saber hacer. Es decir, de las prácticas que tiene esa propia instancia administrativa, de su modus operandi, de sus reglamentos internos, de sus propios intereses, y a su vez, dicen Reyn y Rabinovich, de acuerdo a lo que esa instancia administrativa considera que es viable, considera que es moral o políticamente realizable, y que a su vez puede generar el desarrollo de una política pública que sea conforme a los intereses de esas agencias burocrático administrativas. Y esto es fundamental entenderlo porque el concepto de lo viable, de lo aceptable, de lo plausible, es fundamental. Porque aquí entra la negociación política por parte de estos actores burocráticos que son los que pueden alterar el curso de los lineamientos generales de una política pública, y que ustedes tienen que observar al momento de pensar la implementación. Cuando dije recién que estos actores negocian en función de sus propios intereses, de sus territorios o de sus agencias, llegamos al tercer imperativo que va a ser crucial y que va de alguna manera a condicionar la implementación de una política pública, o que la va a direccionar, la va a desviar, como dicen Reyn y Rabinovich. Que no quiere decir que esté mal que se desvíen los objetivos, porque justamente no pensamos a las políticas públicas de manera lineal, sino de manera circular. Pensamos siempre que hay una retroalimentación, que hay aprendizajes en estos procesos de implementación. Y nos referimos al imperativo consensual, que parece una paradoja, porque en realidad la denominación consensual hace referencia a la negociación política con ciertos grupos que están más allá de las instancias burocráticas administrativas y de las instancias legislativas. Son los grupos efectivos de poder y de presión que están detrás siempre de la implementación de una política pública. Es decir, son grupos que inciden, condicionan e intentan de alguna manera direccionar los lineamientos de una política pública en la implementación y en el terreno de la implementación en favor de sus propios intereses. Y esto es clave y muy relevante entenderlo, porque de alguna manera estos grupos de presión son actores que van a negociar permanentemente con los ejecutores de una política pública e incluso van a intentar cooptar o presionar sobre las agencias de implementación en favor de sus propios intereses. Y esto es muy relevante entenderlo, porque a lo largo de todo el proceso de implementación la negociación es permanente y el juego no solo de los actores burocráticos o de los actores legislativos. El juego de los grupos de presión es clave, porque actúan sobre la atenuación de ciertos lineamientos o la distribución, asignación de recursos, así como también en la función fundamental de la supervisión de la política pública, que está a cargo de los actores burocráticos administrativos y está a cargo de los actores políticos que conducen el proceso, pero que también tienen lugar a partir de la influencia de estos grupos de presión que son claves en algunas democracias, sobre todo en aquellas democracias que tienen mayor permeabilidad respecto de la presencia de algunos actores corporativos o no tanto corporativos, sino en los propios esquemas pluralistas de mayor participación que inciden en intentar torcer el lineamiento general de una política ya en el propio territorio. Retrotrayéndonos al comienzo entonces y para ir cerrando nuestra clase de hoy, lo que vamos a decir es que en todo proceso de implementación existen desviaciones y negociaciones y que esas desviaciones y negociaciones están marcadas y están incididas por tres imperativos. Imperativos de orden legislativo-normativo, imperativos administrativos que tienen que ver con el saber hacer, e imperativos políticos o consensuales, más bien desde el plano de la negociación y la presión de los grupos de interés. Todo el proceso de implementación pasa necesariamente por tres instancias que ya un poco los vimos en las clases anteriores, pero que Reyn y Rabinoviz dicen tienen que ver con los lineamientos generales de una política acordados por la instancia política, la burocrática y las agencias que efectivamente van a implementar una política, por la distribución de recursos y por la puja alrededor de esa distribución de recursos. Una puja que tiene que ver no solo con la asignación de una partida, sino también con la autorización de esas partidas. Y ahí también está la puja entre las diferentes agencias gubernamentales y la complejidad que existe. Eso tienen que tenerlo en cuenta al momento de implementar cuántos territorios, cuántas agencias, cuántas instancias intervienen en la implementación de nuestra política pública. Y por último, es fundamental considerar las instancias de supervisión. No solo alcanza con evaluar los resultados finales de una política, sino que es necesario supervisar el proceso. Es decir, inspeccionar el desempeño efectivo de los actores, las negociaciones y los acuerdos que se van construyendo alrededor de una política pública para hacerla viable, para hacerla aceptable y para hacerla eficiente desde el punto de vista de lo político, pero también desde lo administrativo y lo económico. Eso es todo por hoy. Espero que les haya servido. Recuerden que esta clase es complementaria de las dos instancias anteriores que vimos sobre implementación y nos vamos a encontrar en la última clase sobre implementación en la que vamos a hablar de los modelos de implementación de políticas públicas para luego pasar ya a la instancia de la evaluación. Muchas gracias a todos y como todos saben nos volvemos a encontrar. Cualquier consulta que tengan estoy como siempre a disposición.